¿Quién más llega de limpiar casas bien cansada y tiene que llegar a hacer cena? Miren aquí estoy haciendo de cenar para mi familia Mi niña de 12 años está cocinando la carne Y estoy echando las tortillas Estas tortillas son de más seca Cansadísima pero hay que llegar a hacer de cenar No queda de otra Y los esposos quedan nada más a dormir Y uno todavía tiene que llegar Todavía tiene que llegar a limpiar la casa Tiene que llegar a cocinar Ahí llegué de limpiar casas Y no nos valora Llegué a cocinar todavía El hombre nada más sirve para criticarte Pero no para ayudarte Aquí andamos echando punta miren Queríamos Norti Norti tenemos Miren que rica una tortita con mantequilla Con quesito fresco No se les antoja Yo les invito una Miren ahí está la china Haciendo comidita La chinita es buena para cocinar Pero para limpiar Hay que corretearla por toda la casa O sea para que limpie la niña Pero es buena para cocinar Se hacen unas galletas bien ricas Unos panes bien ricos Hace una pasta deliciosa Salió chef la niña Seguimos con las tortillas Ya me dio hasta hambre Miren que deliciosa Las tortillas hechas a mano Y estas si son hechas a mano Nada de que aprensa Estamos dando la niña Bien cansada Pero con hambre Lo bueno que el hambre no se quita Nos da el desmayo Si se nos quita la niña Miren ya salieron las tortillitas Con quesito Con frijolito Delicioso Seguimos haciendo más tortillas No se acaba la torteada Hicimos mucha masa yo creo Ay ahí estoy yo Haciendo las tortillas Miren Es que yo tenía que salir en el video también Algo seria estoy ¿Qué pasará? Mira que me peleé con el marido Porque no hizo cena Ah yo creo que yo llegué a pelear Con el marido Porque me estaba esperando Que cocinara Y yo creo que llegué a regañar A las changas Que no habían hecho cena Miren estas las tortillitas Redonditas Como a mí me gustan Miren ¿Qué pasará? Miren